Yo prefiero... No me fascina, no, no... Y para tenerlo siempre cerrado y no sé... Tampoco me... Para tenerlo cerrado tienes el... No, no sé, la verdad es que no le encuentro... Vamos, a ver, habrá gente que sí, que yo qué sé... No le encuentro a Fuster... No le encuentro... Y eso suelen llevar los Taurer... ¿Los? Taurer... Los Taurer... Los Taurer... Bueno, a ver... Yo he visto... Lo lleva todo el mundo... Ya está, pero... Ya, yo qué sé... Yo he visto gente con la BMW... Con la RS 1200... Y llevan los modulares abiertos... Con esas gordas de trail... No sé... A mí eso... Es que yo me lío con las... Que es R... No sé cuánto... Sí, es como las de Paris... Como las del Paris de acá... Sí, sí, pero las de BMW... Sí, bueno, la RS 1200 es la gorda... La que tienes maletas de aluminio... Con... Pero de trail... Es gran... Sí... No... No es una aventura de esas... Sí, una aventura de esas... Sí... Esa... 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 Bueno... Voy a hacer el 64... Esa... 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 Vale... Cero... A ver... Eh... Arar... Es que el de arar este es una putada porque... 69... A ver... 69... ¿Cuál es? 69... Y es grande de cojones el 69... No... No compensa... A ver... El contrato... A ver... Elility... Empacado... 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 A ver... ¿no? Uy... Huy... El 17... No, lo que los faltaban los otros... Tampoco bater a los m ederim... ¡Madre mía! El 2017... Si... ¿Lo que te faltaaba mismas? Un 25... Tu vea? El 14... El 14... El 14... El 15... El 14... Catorce, catorce, catorce. Mira, el catorce. El catorce. Me da un tractor. Lleva la hierba, sécala con el lanificador ahí, empácala. Lleva las placas a Johnson Farmer. Voy a coger este. Tengo que ir al catorce. El catorce es pequeño. ¿Cuánto dinero tenéis? Ahora 15.000. De un millón y medio. Bueno, ya solo tiene que ser menos. Ya tenemos que pedir. O sea, ya el préstamo está pagado. Ya está pagado. Está todo pagado ya. El préstamo está todo pagado. Pedimos un préstamo para salir del hoyo y mira. Sí, sí. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Ahora todo beneficio, todo beneficio. Ahora las lechugas, los tomates, las fresas. El aceite. Todo beneficio, todo beneficio. Nos saldría el dinero por las orejas. Los jugáis poco, pero lo que jugáis aprovecha. Me refiero, el tipo para. Como si juegas un minuto. El 64 es el que he cancelado, el 14 es el que voy ahora. El 14 sí. El 14 sí. Ah, también. Ah, ese no lo estoy viendo. El 14 sí porque es el que voy ahora para allí. Es pequeño. Hay que hacer como la hierba. Lo que pasa es que, claro, no veo un pijo. Porque como es de noche. A ver. Desplegar segadora. Bajar segadora. Encender segadora. Y la otra es. Desplegar segadora. Bajar segadora. Bajar segadora. Y no sé qué sea. Encender segadora. O no sé. Me refiero. Trabajo. 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 Plugud. Uy, uff, pero hace muchísimo tiempo, no porque sabía que no iba a jugar. Pero tenía clarinete, o sea, no... Clarinete, clarinete. Pero clarinete... No, ya, pero si no lo voy a usar, ¿para qué...? No, si en la biblioteca no ocupa sitio, pero... Sí, pero ese no es el kilómetro, y aparte se veía el muñeco y todo. A mí si se ve el muñeco ya me repele, o sea, ya me echan mucho... Me repele. Porque mira, porque es así. O sea, yo el fornique, eso es lo que me faltaba. Un battle royale, que estás medio jugando sin jugar, puedes esconderte para que no te maten, y luego encima se ve el muñeco, o sea, no puedo pedir nada peor que el fornique, aunque quisiera. ¿Cómo que el grande no tiene luz? ¿No me asuste? ¿Cómo no va a tener luz? Cosa más rara. ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a coger estos dos, a ver si puedo coger los dos a la vez Y luego ya sería hacer los paquetes y listo Lo bueno es que como te las ponen en fila, pues ya sabes A ver si puedo coger esta, a ver si puedo coger esta, esta, vale, perfecto Y esta detrás y esta seguramente la pueda coger adelante Y así hago las dos cosas a la vez Y así hago las dos cosas a la vez, he aplicado hoy Ahí va Con la de adelante hago una cosa y con la de atrás hago otra Y luego ya con el tractor engancha el remolquito ese Y vas haciendo las alpacas detrás mío Y acabamos en un tristras Además, como ya tienes experiencia de hacer alpacas de ayer, pues... ¿El 14? El 14, sí, es pequeñito, es pequeñito Sí, coge el tractor y coge la empacadora Terminamos en un trist Y me deja con este hacer las dos cosas a la vez Con la de adelante voy a ir revolviendo la... Con el de adelante revuelvo la hierba Y con el de atrás yo creo que hago las filas A ver si me deja Y si no, pues lo hago en dos veces Lo que pasa es que como es de noche, pues se ve un pijo Por no decir otra cosa Y el árbol El árbol Se comía el árbol El TRE El TRI El TRI El TRI El TRI Este sí que era el TRI No, este no estaba ahí TRI Este estaba delante de TRI Delante de TRI Delante de TRI Delante de TRI A ver, este por aquí Te me ha echado encima del árbol Hostia, eso sí que no te lo esperas tú Ha salido ahí como la niña de la curva Atravieso por aquí Vale, esta es la enificadora O sea, que esta tengo que Con esto lo volteo A ver dónde está el campo Aquí, vale Sería desplegar X Bajar V Y encender B No Ah, no, no, no No, 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 no No, no, no No funciona, no funciona Tengo que dejar una cosa sola Pero en serio Que hay que Hay que hacer dos cosas No me dejan hacer las dos a la vez Tengo que hacer primero Antes de hacer las alpacas Hay que hacer Hostia el ciervo, pobrecito 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 Hunder Casi me matas Hunder Hunder Vale Bueno Pero aquí la maquinaria No es pequeña Que la del campo de ayer O sea, el campo es pequeño No te dan maquinaria grande Claro Son muy cucos No te dan con todo lo gordo Te dan con los pinos Claro, claro Te dan con los pinos Sí, sí Y eso no es plástico Pues no, no Con unos cabronazis Ir por lo fino A todos por lo fino Bueno Un campo que Hostia Espera, espera Hay que pasar la otra máquina primero Que no me dejan hacer las dos Pero bueno Termino con esta Ey, ey, ey Joder No gira esta mierda Joder Y queréis una moto Tía puta, tío Puro tractor Como gira Querís una moto Querís, querís Sí En serio Haz un Benifil ahora ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Un Benifil Un Benifil Yo voy con el tractor Y el va al lado mío El va al lado mío Corriendo Ah, ya, ya No entiendo Me alumbra Ah, me alumbra Claro El tractor tiene Me alumbra Por la tuya No tiene la palabra para subirte En el remolque Y tienes que ir corriendo Ya, es una mierda, tío Tiene que estar Oye, si te subes en el remolque Pues te quedas ahí Sí O si te subes en el techo del tractor Pues en el techo del tractor ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Creo que me he dejado por ahí Un trocito Una calva o algo Oye, si te subes en el techo del tractor Es lo bueno de que la herramienta no sea tuya La dejas en cualquier sitio Sí, sí, no, ya con eso ya he terminado Ahora cuando pase este Este es el que hace las filas ahora Es que antes de hacer la fila Joder, porque no engancha El de ayer hacía las Las filas directamente Este después de cortar la hierba Me ha pedido que Como que la tenía que remover Pues si este es una mierda Mucho está pidiendo ese Bajar hileadora Esto es encender, vale Mucho está pidiendo ese Es que esto gira más que me cago en todo Mucho está pidiendo ayer ¿Cómo? ¿Quieres un perrito? La casa hacia el perro Claro, perro Claro, perro Claro, perro Ahora vais a alternar Ya te digo Ya te digo Ya te digo Alolanos Ya te digo No a nadie Así sí, cuando tengáis molina, no te la van a regalar. La lana de las ovejas. Sí, ya puedes hacer filas. Ya puedes hacer filas, ya puedes coger las filas. Ya hay tres o cuatro filas, puedes ir haciendo alpacas. Me queda la mitad de las filas. Me quedan un par de pasadas ya. Me quedan un par de pasadas ya. Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Vamos a encender y a recoger. No toques nada, tú ponla en marcha y ponte a recoger hierba. Normalmente la máquina ya viene preparada para lo que hay que hacer. Lo de entrega automática, eso será que cuando te coge la hierba va soltándolas sola. No tienes que andar soltándolas tú. Me parece que es por eso. Pues porque se nos ha hecho de noche ya. El otro día coincidió y se nos hizo de noche. Bueno, se puede adelantar el tiempo, eh. Vale, ya está terminado. Vale, esto es parar, plegar y subir. Vale. Y ahora voy... Claro, pues no sé si ahora... O la suelta sola... Pues le das todo el botón para que suelte. Vale, pues nada. Sí, sí, son redondas. Sí, voy a por los cacharros para cogerlas ahora. El otro día me costó un huevo porque... Para cogerlas ya son difíciles las redondas. Tienes que cogerla con los pinchos estos del tractor y... Pero bueno, se acaba... Entre los dos se acaba enseguida. Es un campo pequeño y son casi 7.000 pavos. Sí, es un poca vacío. Hostia, el ciervo que la atropello. Hostia, no, no matéis animales. Joder, han salido detrás del arbusto. No sé, que era del Anotin. Digo, joder, el ciervo y... Había que estaba ahí como el radar de la guardia civil detrás del arbusto. yo creo que eso está mal traducido eso significa que cuando termina de hacerla de la suelta sola los sin traslación se llama la película está mal traducido ya que no voy para el otro lado cuando acabe, como mucho saldrán 6 alpacas, no puedo llevar más en las pinzas no, 6 no, 4 con 4 alpacas ya tiene que estar completo el contrato porque solo puedo llevar 4 pero bueno, si salen más mejor porque las vendemos y es un dinerito fres como ayer ah ya, vale, ¿cuántas han salido? pues ya bueno, pues serán 3 ¿ya ha recogido toda la hierba? bueno, pues ya está, pues serán 3, serán 3 ya, sí, pues si no hay más que recoger a ver, este tractor solo lleva solo lleva lo que lleva, ¿no? sí, solo lleva a ver, este lo tengo que coger a ver tengo que ponerle a este lo tengo que coger así, a ver a ver como era esto, adelante desplegar 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 bajar V V sí, sí, claro hostia no, lleva dos, lleva dos lo que pasa es que las coges las coges mierda, es que esto es muy difícil, tío hay que cogerlas joder hay que cogerlas de de este lado de este lado joder la otra ya me costó un puto un mundo tienes que ir recto, recto, recto y cogerlas todo erecto todo erecto, todo erecto así subo, así bajo no, 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 no es 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 cogerlas ahí, entre joder es que ahí, ahí, ahí ahí, ahí, ahí ahí vale ahora lo malo es cuando vas a coger la segunda y se escapa la primera hombre, no no es noviembre ya decía yo no, no 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 que va a hacer ¿Qué va a hacer, qué va a hacer? El campo de naranjas. ¿Para hacer Enjoy? Por lo menos que haya naranjas, ¿no? Enjoy. Enjoy a todo lo que dé el Enjoy. Sería lo mínimo. Pues hombre, para quemar, para el año que viene, ¿no? Quemar el rastrojo. ¿Puedes empujarla un poco? No sé si te deja cogerla con la mano, porque pesa mucho. Y si no, con el tractor empujarla un poquito. No, son muy grandes, ¿no? Le puedes dar un empujoncito, despacito, 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 despacito. Un poquito de... medio de frente, medio de lado. Que no es ni para ti ni para mí, ¿no? Es un... Ahí, ahí, a ver. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Un poquito más de fuera. Ahí, 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 ahí. Gira, gira la rueda. Ahí, según la tenías, gira la rueda, igual girando la rueda. ¡Ey, ey, ey! Bueno, ahí, ahí, ahí. ¡Ay, ey, ey, ey! ¡Ay, perfecto, perfecto, perfecto! No, esa tiene que ir atrás. Yo ahora levanto esto y ahora es... Le doy a la X y se sujetan. Vale, estas ya no se caen. Y ahora tengo que coger esta... Atrás. Espera, eh. Joder, va a ir para atrás encima del puto tractor este. A ver, esta es... La de atrás es la X... La V... ¿Cuántas teclas está dando? A ver si va a ser como el Chivalry, que tiene más teclas que... Cinta, atajo, estocada... Madre mía. ¿Y qué hacen? ¿Y el juego bueno? Ah, sí, sí, sí. No sé cuál es, sí. Sí, mira si le puede dar un empujoncito. Pero... Ay, ahí, perfecto, perfecto. Pero era de torear, ¿no? Sí, sí, de torear, sí, sí. Yo ya sé qué juego es, sí. Vale. Vale. Ya no hay más, ¿no? No hay más alpacas. ¿Y cómo que te denuncio? Perdió el qué. Me estoy perdiendo la ruta. ¿Te denuncia en YouTube? Johnson Farmer, Johnson Farmer. Johnson Farmer. Johnson Farmer. ¿Dónde está el Johnson Farmer ahora? No lo veo, el Johnson Farmer. ¡Hostia, Johnson Farmer! Hay que ir a tomar... Sí, a tomar por culo. Donde el campo uno. Hay que ir para allá. Si, sí, sí, ja. Sobre un problema, deHe Sounds One. Quindi, hasta aquí hay un debate. Gracias por ver el video Es la única manera de controlar el... En serio, como el gasoil es gratis Si, si Ya será por dinero, si ya no sale por las orejas el dinero ya Ya será un poquito menos de eso No mucho más de que te caes, pero... Ya estamos llegando Por el mediocampo No me meto por ahí, no sé que se me caigan las alpacas y las liemos Voy a dar el rodeo por la carretera Igual no tenía que haber ido por ahí Al final campo a través Uy, uy 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 En la parte de ahí a la luz Vale Pues no lo sé Sí, aquí atrás, aquí atrás Espera Espera, aquí A ver, voy a... A ver, esto es... Eh... Desplegar Ahí está la de atrás, vale La de atrás Eh... Bajar, V Vale, es ahí Y... Y ahora adelante Eh... Desplegar Vale El contrato ha finalizado Toma ya Perfecto Perfecto Y ahora le doy aquí a completado y a conseguir Vale Vale Siete mil pabeles Pues ya está Mira que va de motorista otra vez hoy Hostia Ah, bueno, como has dicho antes que querías comprarte una moto Vale, pues ya está, nos vamos con tus entonces Ah, bueno, bueno, sí, sí, llévalo si quieres Bueno, yo me... Me teletransporto a... A donde tenemos todos los chismes Me teletransporto a... A los invernaderos Vale, pues ya está, me desconecto aquí Eh... Esto es... 24.000 pavos casi Madre mía Es media tarde, eh Te imaginas En nada, en nada, en nada Para donar partida, nada de eso Nada, en serio Salva y ya está Bueno, vamos a ver... Mañana vendemos las lechuitas El aceite Adelantamos el tiempo Que va de lo que aquí Ivalra que te vi Uff... A ver , mira, mira ahí Ivalra que te vi ¿Si? Sí, sí. O lo plantas en trigo para las gallinas y se lo echas de comer o puedes comprar los sacos de trigo, pero claro que te cuestan dinero, lo lógico es echarle de lo que sacas. Las ovejas creo que iban con la hierba, hay que cortar hierba como hemos cortado ahora, tienes que tener un campo con hierba. Y las vacas lo mismo y no sé si hay alguna cosa más. No es que a ti me di dinero con el alimento del animal, que no me enteré yo que estéis ahí, no lo dejo de cualquier cosa. Que no me enteré yo que pasa el hambre, que no me enteré yo que pasa el hambre. Que estáis ahí, no, no, los bichos hay que... Vale, a ver, iban a ir al envío y al final no he mirado nada, ahí me arreúne. Al final me he comprado los mismos que tenía, pero los V2, un modelo nuevo. Bueno, ahora creo que hay V3, pero bueno. Te has ahorrado un numerito, ¿no? Los he pillado de Oulet, claro, de los típicos, de la versión nueva, pues... Pero los otros me salieron buenísimos, son los guantes de puta madre, los Alpinestars. A ver, ¿dónde se mete aquí? Quiero hacer un envío, ¿dónde está mi envío? Entre col y con lechuga. No jodas. ¿Ya se pueden...? ¿Hay pales de fresa? Joder. Tía puta, pues sí que... Joder, que si son rápidas. Hay que darle duro a las fresas, ¿no? Porque no me... Joder.